Anoche en el hospital, sobre las 21 horas aproximadamente, en el servicio de terapia intensiva, que es el quinto piso, se produjo un siniestro en un equipo que se llama respirador, donde va a ser peritado y tendremos el dictamen final cuando eso se termine, pero aparentemente se desacopló la conexión al oxígeno central, no al tubo de oxígeno como por ahí he escuchado, los tubos de oxígeno no existen más en los hospitales, el oxígeno es de una instalación central y a veces se produce el desacople de la manguera y eso causa el oxígeno altamente inflamable, causó que el instrumento entrara en cortocircuito y empezara a producir una gran humareda. Ese desacople que usted dice es lo que genera por allí un ruido también similar a lo que podría ser considerada una explosión. Tal cual, tal cual porque no sabemos si fue el oxígeno o el aire comprimido, pero creemos que fue el oxígeno, pero ese desacople hace un ruido más que importante. A partir de allí el personal del sector, que es un área restringida por las características que tiene toda terapia intensiva, siguiendo el protocolo que tenemos para incendios, tomó los matafuegos y simplemente se dedicó a apagar el equipo que estaba andando, dando señales de prenderse fuego, que así fue finalmente. Mientras tanto, el resto del personal, abocado a la preservación de la integridad física de los pacientes, se dedicó a trasladarlos al tercer piso, donde tenemos un sector que estaba sin ocupar, que es una terapia intermedia con características de terapia intensiva, con todo lo que necesita la misma. Y el equipamiento que no teníamos allí lo bajamos del quinto piso, de modo que aquí no hubo traslado absolutamente de ningún paciente. O sea que... Todos los pacientes que estaban internados en el quinto piso, pasaron al tercer piso, con los médicos de guardia que estaban en el quinto piso, más todo el personal que espontáneamente, y debo felicitarlos y darle las gracias, se presentó fuera de sus horas de trabajo, al conocer a través de los medios que estaba ocurriendo este siniestro en el hospital. La capacidad de la guardia fue sobrepasada, porque teníamos los internados que habitualmente tenemos, más gente que de repente llegan cuatro o cinco personas juntas. Tuvimos que derivar dos enfermeras al Pena, que a las dos de la mañana ya estaban en su casa, y dos al hospital municipal. Y tres personas de mantenimiento, que son los que se encargan de la brigada de incendios internas, por así llamarla, también fueron afectadas por el humo, pero dos y media de la mañana ya estaban en su domicilio. De modo que acá no ha habido fuego, no ha habido nadie quemado, nadie lastimado, simplemente cambiamos de lugar a los enfermos. Cirugía que está en el medio, está trabajando en este momento, porque durante toda la noche aquí no se descansa, se limpió el quirófano, se esterilizó como corresponde según las normas internacionales, y hoy en este momento se está operando como cualquier día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!